En un primer momento iba a rodar un documental sobre una ONG, conoce al amor y le enmarca en hacer el documental sobre su propia vida. Siendo el mismo director de fotografía, trata sobre su capacidad de integrarse en un equipo de filmación. La música de Gabor está firmada por el músico Fernando Polaino, integrante de Los Lones, y la orquesta Piña. Ante todo, la banda sonora, que incluye valses y música incidental, está influenciada por el conocimiento que tuvo Polaino de Gabor y su fascinante historia. Entresuelo, arroba, rtve.es, Vector Ueda, Radio 5, Toda Noticias. La música de Gabor La música de Gabor La música de Gabor Paso a la actualidad en titulares. El Ejecutivo, en una declaración institucional con motivo de la abdicación del Rey, reconoce que sin el impulso de don Juan Carlos no habría sido posible la transición a la democracia. Además, esta tarde llegará al Congreso de los Diputados la ley orgánica aprobada en Consejo de Ministros Extraordinario, que regulará la abdicación de don Juan Carlos en favor del Príncipe Felipe. Doscientas mil nuevas altas en la seguridad social y ciento doce mil parados menos. Con esas cifras cerró el pasado mes de mayo números positivos para la Secretaría de Estado de Empleo en Gracia Hidalgo, que no han satisfecho a los sindicatos. Estos avisan de que el Gobierno está reduciendo su gasto social y que este incremento es sobre todo estacional, mientras la inflación en la zona euro volvió a bajar en mayo, situándose en los 0,5 puntos. Un dato que llega dos días antes de que el Banco Central Europeo decida si aplica medidas para contener la bajada continuada de los precios que pueden producirse en un estancamiento que frene la recuperación. El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruth, ha citado como imputado para el próximo 13 de junio al expresidente del fútbol, Club Barcelona, Sandro Roussel. Una decisión que llega después de que Hacienda haya confirmado que el Barça defraudó 9 billones de euros en el fichaje del brasileño Neymar, al no tributar pagos por valor de casi 38 millones de euros. El presidente ruso Vladimir Putin se reunirá próximamente con la canciller alemana Angela Merkel. Lo hará durante la visita que realizará a Francia para asistir a los actos de conmemoración del 70 aniversario del desembarco de Normandía. Putin también tiene planeado reunirse con el presidente francés François Hollande y con el primer ministro británico David Cameron. Por su parte, el presidente Barack Obama ha anunciado un plan con el que pretende aumentar la presencia militar estadounidense en Europa del Este. Obama pide a sus aliados en la crisis de Ucrania que también refuerzen su inversión en la zona. Y es el momento en que cada tarde visitamos la web de Radio Televisión Española RTVE.es, donde van a encontrar la más amplia galería de contenidos informativos de actualidad y también de análisis. Y como cada tarde saludamos a Daniel Flores. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, sin duda ofrecéis estos días un auténtico despliegue relativo a la dedicación del rey Juan Carlos. ¿Cuáles son esos contenidos? Bueno, lo más seguido, como tú decías en nuestra web hoy, es toda esa información en torno a la dedicación del rey en RTVE.es. No hemos recopilado en un amplio especial. Se puede repasar, por ejemplo, la figura de Juan Carlos I de su hijo Felipe en piezas o en fotogalerías con toda su trayectoria vital. También las perspectivas que abren un acontecimiento histórico de esta magnitud o incluso las concentraciones que se están produciendo para reclamar un deferéndum sobre la jefatura del Estado. Todo eso lo estamos contando en RTVE.es. Por ejemplo, hoy hemos estado muy pendientes de esa primera imagen del futuro Felipe VI junto a todavía Rey Juan Carlos I en el escorial. Ha sido la primera imagen que se veía después de la dedicación y de ese decreto en el que el gobierno ha recolado la proclamación del rey en el de la coronada. Todos sus detalles están contados en nuestra web y, como digo, es lo más visto en RTVE.es. Sí, es lo que marca además la actualidad. Es un acontecimiento histórico y, sin duda, merece el interés de los internautas. Pero empiezo con otros contenidos que también se vuelan entre lo más visto y lo más seguido, ¿verdad? Sí, la actualidad siempre nos deja otros temas que los internautas.